¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog postpartido del Real Sporting de Gijón 0, Málaga 0, reparto de puntos en el Molinón Enrique Castro Quini. ¡Vamos con el vídeo! Como os vengo pidiendo últimamente, quiero que sean 2023 me gusta, no llegáis ni a un puto vídeo a 2023 me gusta, yo no sé qué os pasa, tanto os cuesta dar un clic ahí, un pulgar arriba, pero bueno, absolutamente agradecido, estoy obligado con todos los que veis estos vídeos, compartís, comentáis a los nuevos suscriptores, a los que participáis, ahí abajo en la caja de comentarios que os montáis unos salseos de putísima madre y simplemente hacer un mini paréntesis para comentaros que tendréis en Twitch el cierre de mercado conmigo en directo el martes por la noche, si os queréis pasar por allí, pues con todo lo que vaya pasando, con todos los rumores que pueda haber de última hora, que en el Sporting creo que deberían de ser alguno por lo menos de llegada, porque sabéis que Grajera tiene la puerta prácticamente ya abierta para salir con el traspaso al español, unos 3 millones de euros aproximadamente, está siendo pues tendencia todos estos días, ya está en boca de todos y ayer, bueno, pues creo que puede ser que hayamos visto el último partido de Grajera en el Molinón, pero bueno, en cualquier caso os invito a que os paséis por Twitch, que además si tenéis lo del Amazon Prime o si os queréis suscribir, pues tenéis ahí la opción de ganar por la camiseta esta mítica que llevo yo daditas del Sporting ahí a los partidos y tal, pues estamos regalando alguna por allí, ¿vale? Nada, vamos a hablar de fútbol. MAR, segundo partido consecutivo en el Templo de Liga, ya sabéis que debutó contra el Valencia sin apenas ores de entrenamiento, el siguiente partido ganamos al Zaragoza en casa jugando contra 9 y en este tercer partido, segundo, repito, en casa de Liga, pues conseguimos empatar contra el Málaga. Este para mí era un partido, no te voy a decir de estes finales, que se suele decir ahí, estoy una final, no, pero es que era un partido muy, muy, muy importante para alejarte de la zona de descenso, para meter puntos por medio al Málaga, que ahora, oye, pues por desgracia, porque ya sabéis que, pues a mí el Málaga me cae muy bien, además el Málaga hay un equipo para mí histórico y está en una situación muy delicada, pese a que por nombres al menos, tengo una plantilla bastante, que yo a principio de temporada digo, joder, Rubén Castro, yo qué sé, tienen también a Fransol, tienen, bueno, Gallar, joder, nombres de jugadores que según de ello creo que pueden sacar un rendimiento bueno, pero de momento no lo están haciendo, ya lleven tres entrenadores, espero que salgan de ahí, pero bueno, mirando por los intereses del Sporting, era un partido que era de los que hay que ganar, o sea, de los que hay que salir a ganar, de los que jugando en casa, con un entrenador que acaba de llegar también al Málaga, con, bueno, digamos, vienes de ganar, vienes de hacer un partido, vale, contra nueve, lo que tú quieras, pero vienes de ganar. AR decidió que, para salir así en el molinón, en tu casa y tal, pues es que había que clavar otra vez defensa de cinco, ¿eh? Grille Rosas, Diego Sánchez, luego Insu Akal y Jordi Pola, Zarfino con Pedro, Keipo Aitor y Campuzano. Me sorprendió la alineación en cuanto a la formación, porque vale, entiendo que el primer partido que juegues en casa, tal cual, tengas un poco de, oye, prefiero, prefiero, sabes, amarrar bien atrás y que no me la líen, y luego ya jugar yo a lo mío, pero el segundo partido y contra un equipo que, joder, necesites o que debes intentar ganar a Lu, bueno, me sorprendió, y también me sorprendió, por ejemplo, que alinease otra vez a Aitor, porque bueno, el otro día pusiste Aitor, vale, perfecto, viste el partido que hizo, que fue un poco mierda, la verdad, y recuperabas a Otero de la sanción, bueno, pues, a Otero banquillo, bueno, en cualquier caso. Salimos con cinco atrás, yo pienso que la idea de M.A.R. era, pues, hacer la posesión, que ellos es tirarse empalante y que, pues, no sé, pillarlos a la contra o algo así, lo que vimos no fue fútbol de toque profundo por dentro, organismos vivos y rotaciones y su puta madre, lo que vimos fue que el peligro lo llevaste en dos tiros de Pedro desde fuera del área, en otra de Yuca en la segunda parte, y en un gol anulado por fuera juego, vale, en una contra, y una jugada que se inventa Johnny tirando y un caño a uno cuando entró, que luego tiró y pegó y en uno, si no me equivoco. Bueno, y un centro que puso Johnny a grajera de cabeza. O sea, fútbol lo que lleve, fútbol de toque, fútbol de marear al rival o de cansar al rival, no lo vimos. Además, pienso que, yo no sé si Yek ayer tuvieron un mal día, pero o se alinearon los astros, o los tres centrales ayer saben un poco lo que ven siendo para tomar por culo, porque, joder, no se acaben un balón decente. O sea, yo vi a Insua, joder, Insua viene de hacer partidazos, viene de ser de los mejores, pues ayer hacía unas cosas más rares que Dios, no se acabó un balón con criterio, cuando tenía que ir de cabeza, iban todos los despejes al medio, no sé, Jordi Pola, vi lo muy nervioso, pero muy nervioso, o sea, quemaba ahí el balón en los pies, muy nervioso, y luego, bueno, pues Cali sabemos que hay un tío potente al choque, al balón aéreo, pero con los pies tampoco oye que brille mucho por su excelso toque. Guille Rosas sí que lo vi bien, bastante profundo, incluso hubo un centro pasado el segundo que cayó a él que tenía que la haber ferruchado el guaje, tenía que la haber ferruchado como si iba a casa su puta madre, pero es que entró muy bien al segundo palo. Y luego, por ejemplo, ayer sí que tengo que decir que Diego Sánchez, el lateral izquierdo, carrilero, como lo queráis llamar, hizo un partidazo de la Virgen, para mí, de los mejores que vi en la plantilla ayer fueron Diego Sánchez y Pedro. Pedro hizo un partidazo de la hostia, lo que pasa es que acabó reventado, o sea, acabó muerto en vida, la verdad, acabó, o sea, lo que corrió Pedro ayer no sé, pero debió de ser mínimo top 3 de los que más corrieron del campo, seguro. Zarfino lo hubo un poco perdido con este sistema, no sabía si llegar, si no llegar, muy fallón también en los pases, creo que, no sé, como que se estorbaban ahí atrás los tres defensas con los dos centrocampistas, yo no sé, la sensación que me dio era esa, y luego, bueno, Keipo, que entra un poco más por dentro, pero tampoco ayer tuvo mucha actividad, Aitor, que, bueno, recuerdo un tiro del con la derecha que fue a tomar por culo, y poco más, y el, bueno, el gol anulau, que ahí sí que definió bien, pero bueno, estaban fuera de juego y es lo que hay. Y luego Campuzano, que sí que es verdad que, joder, tiene una estatura, tiene un físico, que tiene unas limitaciones, pero lo vi muy activo, lo vi muy luchador, lo vi con el balón en los pies, pues cubriéndolo, aguantándolo bien, porque muchas veces encontrabas eso lo arriba, pero, claro, es que en este sistema, si sales a pegar patadones y a jugar con carrileros, que en teoría esos carrileros lleguen a tirar centros y tienes de media de altura para rematar esos centros, metro setenta, porque Keipo, Aitor y Campuzano, ¿sabes? Lo que ya altos, altos no son. No, no, muy altos no son. Entonces, no sé, no me gustó, y el partido fue una puta mierda, realmente en cuanto a fútbol, en cuanto a tal, el Málaga venía jugándose la, o sea, ha habido muerte, no sé, yo creo que era un partido para intentar haber salido con otra historia, con otra cosa, o salir así durante el partido y viendo cómo va y cambiar algo, pero, bueno, M.A.R. decidió que era así y así fue. También hay que decir que si no llega a ser por Pichu Cuellar, que nos salvó un par de veces, hizo un par de paradones de puta madre, la verdad, hizo un par de paradones, uno de un tiro lejano, una buena volada, y luego otro que creo que ahí en la segunda parte sigue Rubén Castro, un centro y control y metió un boleón desde dentro del área, un paradón de la hostia, pero bueno, bien Pichu, y luego también tuvo muy bien Pichu en esa lides, con los pies, que joder, es que además en la primera parte, tío, el área del Pichu, la zona del fondo sur, ese área está, el Proud está como la puta mierda, o sea, está destrozado, y más que da y balones de cara al Pichu, no pasaba, tío, yo veía que el balón, que iba raso, y según se acercaba al Pichu, empezaba a pegar unos botes más raros que su puta madre, digo, ya verás, en una de estes va a controlar la mal, va a pasar por encima el pie, va a pasar por debajo el pie, va a ponerse a despejar y va a pegar un tapín y va a partir el tobillo, yo qué sé, estaba el campo, de verdad, el área del fondo sur, yo el fondo norte, claro, ya me pillo un poco más lejos, pero veía ese horrible, o sea, pero muy mal el campo, muy mal, y luego, por ejemplo, también recuerdo una del Pichu Cuellar, que se tiró un regate de tacón a un delantero, sí, sudando y todos los cojones, yo siete infartos allí, pero bueno, eso y es lo que hay. Luego, bueno, sí, en la segunda parte hizo cambios, metió a Otero, metió a Joni, metió a Yuka, metió, ¿a quién más metió? A Paul Valentín, ¿a quién más metió por ahí? ¿Metió a alguien más? No sé si metió a alguien más, no, no metió a nadie más, Varane no llegó a entrar, ah, y a Grajera, a Grajera, y a Grajera, que metió Lu también, por Zarfino. Grajera tuvo una muy buena de cabeza, en un centro que llegó Joni casi del córner y la verdad que salió fuera por poco. Joni tuvo una jugadina, bueno, puso un par de centros buenos, tuvo una jugada que tiró un caño a uno y luego intentó acabarla, pero bueno, cortó la defensa, y luego Yuka tuvo una buena, en la que metieron un balón dentro del área, y sí que hay verdad que sacó un tiro, pero no fue ni a puerta, tiró fuera. ¿Justo el empate? Creo que fue justo el empate, el árbitro sí que hay verdad que era un poco cantamañanes, o sea, un poco mucho. Una jugada, que sí, que lo voy a decir ahora, una jugada campuzano, que hay un penalti como un puto templo. Ya cansa, o sea, ya cansa. Es que además, justo contra el Málaga, es que además, justo contra el Málaga, va a sonar a puta coña, y ya sé que trae aquí la peña del Málaga, ya va a llorar este tío. Justo contra el Málaga, en el partido de ida acabo de acordarme de un... Es que creo que era el Málaga, estoy hablando de memoria. Y creo que fue, es casi, si no me equivoco, que ya hace un penalti a Jordan Carrillo de la de su putísima madre, de la de su putísima madre, ni se revisa ni nada, y es que ayer a campuzano, tío, tira el pavo, una cola de vaca dentro del área, pasa el balón, el balón va, dirección portería, campuzano que se ponga a apartarse para regatar al defensa, el defensa aquí mete, mete rodilla, cadera y brazo. ¿Qué? El campuzano pues al suelo, y allí ni pita, ni se revisa, ni nada. Yo no entiendo nada, de verdad, no entiendo lo del VAR. No lo entiendo, no lo puedo entender. Luego, eso sí, la semana pasada, contra el Zaragoza, revisen una entrada de dos minutos para atrás, que ni entrada ni hostia, es de Insua a Mollejo, para anular no es un gol. A mí tienen que explicármelo. A mí tienen que explicármelo para qué cojones entra el putu VAR en segunda. O sea, quiere decirte, puede entrar para anular un gol de una jugada previa de dos minutos para atrás, pero no te puede entrar para revisar un putu gol. Epa, que diga el árbitro, oye tú, primo, vete a ver eso, porque te acabas de comer un penalti como una puta catedral, y si no, por lo menos vete a vela y valora la repetición, anda. Porque es que para mí lleve penalti, joder. O sea, que me digas a mí que eso no lleve penalti, o mínimo revisable, porque bueno, el árbitro en un momento dado, yo qué sé, pues no sé, pues aludala, yo qué sé, igual hay una guajina en la grada, y guiña y el ojo, y ponse nervioso el árbitro o algo. Pero coño, vete a verla jugar, ¿eh? Dice, hostia, que me distraje ahí un poco, que vi ahí a una guajina, cago en Dios. No me quede muy bien con la copla, voy a verlo al VAR. Venga, hombre, era un penalti como la de su puta madre, que luego hay que meterlo, ¿eh? Volvemos a lo mismo, si el penalti puede invitarlo, pues tira algo a casa de su puta madre, y ya está, y fallaste, Lu. Pero joder, es que ya cansa, tío. Ya cansa, ayer, no me acuerdo quién era, creo que era el dorsal 18 del Málaga. Venga, faltes, venga, faltes, venga, faltes. Hace una falta insua, amarilla. Chorbo, meto, ¿era el 18 o era el 8? Bueno, estoy dudando, pero bueno, un centrocampista, y venga, hosties, y venga, hosties. Y aquello, nada, barra libre. Luego, balón dividiu, falta pal Málaga, balón dividiu, falta pal Málaga. Es que, tío, es que son... Que sí, que no oye determinante, que no oye que te esté haciendo una destrozada, pero son cosines que te van acumulando y que te van jodiendo y que te vas calentando. Pero bueno, no sé, yo ya... Es que, total, ¿de qué sirve que lo diga yo aquí? Si estoy la sopla a la peña. MAR acaba de llegar, está adaptándose, está el mercado, está la de su puta madre, son momentos difíciles, el equipo viene de una racha muy mala, y anímicamente puede estar jodido, y yo entiendo 100.000 cosas y 100.000 historias que no me acordaré de deciros aquí. Pero tío, joder, que no te pido que me des, pero que no me quites. Hostia, joder, que a lo mejor oye, faléis el penalti, pero por lo menos. Pero bueno, los arbitrinos ya lo que hay, ya lo que tienen. Ayer 17.000 y pico en el templo, una buena entrada duca para el frío que hacía. Hace un frío ayer de su puta madre, ahí estuvimos chupando un poco de viento del norte en la grada del templo. Ahora vienen un par de días que ya os digo, hoy y mañana van a ser días de movimiento. Lo de Grajera, si llega un sustituto de Grajera, decían que igual quería un central. Bueno, el porterín, que ya tenéis un vídeo de él también en el canal, hablando del portero que fichamos. No sé si está la peña de Santander ahora muy nerviosa con Cristo, preguntándome. Tengo varios mensajes de gente de Santander. Yo no sé si estará sonando por Santander que vayan a llevar a Cristo para allá. No sé si llegará a lo mejor alguna oferta más por algún jugador, pero bueno. Yo qué sé, tíos. No sé qué esperar. Lo de Geraldino, que a lo mejor ya puede estar para convocar. Que si vino lesionado. Yo no sé si ayer mencionó por encima en la rueda de prensa, creo que algo escuché de la que venía en coche. De que Geraldino sí que tenía que estar, o sí que tuvo que estar trabajando con el readaptador o con el fisioterapeuta o algo, porque todavía tenía alguna molestia o algo así. Pero es que ya me chinaría. Entonces, quiero escucharla bien y comentámoslo en Twitch esta noche seguramente. Pero, hombre, como me vengas diciendo eso, después de decirme que vino perfectamente Guerra y después de decirme que no estaba lesionado y que Pitu dijo que sí y que entonces era la contrariedad y que la puta que lo parió. Bueno, no sé. Vamos a ir investigando esas cosas un poco por encima. Que tampoco son relevantes, pero bueno, pueden ser cosines. Y nada, que no me enrollo más. Ya está. A ver cómo se nos desenvuelve este partido del Leganés. El sábado, perdón. Sábado 6 y cuarto de Butarque. No voy a ir a Madrid. No voy a bajar. Pero bueno. Bueno, sí voy a bajar esta semana, pero no voy a bajar a... O sea, bajo entre semana. No bajo el sábado. Así que... ¡Nada, gente! Que muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias a los que comentáis, a los que compartís. Os invito a que me sigáis en Instagram, en Twitter, en Twitch con los directos. Que ya sabéis que allí es donde más tiempo estamos. Donde más activos estamos. Aquí en YouTube son videucos y eso. Pero allí allí, cara a cara. Y le damos caña a toles intrigues, dudes y o sugerencias que tengáis en real life. Un abrazo muy fuerte. Push Sporting. Guajinos. Mercato. Estoy nervioso. Que no nos jodan, anda. Cuando nos jodan, anda. Y nos jodan. Y nos jodan, anda. Y nos jodan. Fijicar.